Hola Mexicali, me da mancha gusto saludarlos en esta hora de la mañana compadres y comayas y es que en este lunes estamos haciendo todos los detallitos afinándolos para que usted se ponga a bailar hoy en esta tarde entregrupero Así es y le recordamos allá saludos a toda la gente de Hola Mexicali que por debido al béisbol pues estamos saliendo un poquito más tarde usted consulte sus periódicos y gracias ahí estamos saludos a toda la gente del estudio ya lo sabe vea el horario nuevo de Tres Grupero para que sintonice todos y cada uno de los programas de lunes a viernes a partir de esta tarde hoy lunes los invitamos para que vean un programazo con la música en vivo no se lo pierda Tres Grupero aquí en Televisa Mexicali